desde el primer día que llegamos aquí a participar en ese torneo enfocados en lo que queríamos estar en las instancias finales empezó el partido el primer partido en muso en esmeraldas que empezamos con un valioso empate y así a medida del torneo pues hemos enfrentado grandes equipos como como cincelejo que es unos que era uno de los equipos también a disputar título yo creo que lo dejamos en el camino y así como hemos participado en partidos grandes hemos dejado varios equipos atrás y ahora pues estamos en instancias semifinales hemos venido trabajando para eso paso a paso fase a fase desde que llegamos acá pues el objetivo era uno llegar a las finales y creo que este sábado estamos a un pasito ya de lograr eso tuvimos un gran encuentro en sarabé narauca donde nos preparamos en la semana para para jugar ese partido es esa con un valioso empate sabemos que ahorita se solo valen los puntos y cerramos ahorita de local y bueno esperar que se nos dé y con la ayuda de la gente pues yo sé que lo vamos a lograr bueno de verdad que es manifiesta la gracia de dios con esa conexión que hay de el equipo con la afición y eso es lo que queremos que eso siga avivándose que el equipo siga conectado con la afición que lo está acompañando que ha mostrado un respaldo en el desarrollo del campeonato no ha sido el equipo inferior porque el equipo no ha perdido en casa y creo y confío que estos muchachos están comprometidos